Esta es una herramienta más dentro de toda la que tiene programada ya el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Evidentemente estamos avanzando en un proyecto que para nosotros es de altísima importancia por cuanto hemos juntado las tres instituciones para poder llevar a la escala de planta piloto, por lo menos por ahora, la producción de BTI, que es un bacilo, una bacteria, que controla las larvas del mosquito de Aedes aegypti y lo que tramiten las enfermedades endémicas de la región, la zika, la chikungunya y la fibra amarilla. En este momento estamos presentando un anteproyecto con el FONTAR, con Ciencia y Técnicas, para poder acceder al instrumental necesario para la producción de planta piloto. El rol de la universidad es simplemente tener en custodia la cepa que ha sido brindada por el INTA de acá de Salta, Cerrillos, y con el propósito de activarla y leofilizarla nuevamente o mantenerla en frío para después, para hacer los bioensayos que son protocolares al trabajo posterior que es el desarrollo. Entonces estamos en esa etapa previa recién y hasta que se consiga el instrumental, que por supuesto tiene que ver con una etapa ya de mayor producción. El dengue sí está bastante conocido, cuáles son los ciclos que tiene, que son más o menos quinquenales, la acumulación de personas que pueden generar en las poblaciones brotes, y que están siempre relacionados con la abundancia del vector en esas comunidades. Estamos ante la presencia de una situación concreta, que es que esto va al control de insectos, en este caso de mosquitos y vinchucas. Ambos insectos y muchos de los insectos, ustedes más que nadie en el INTA conocen, desarrollan resistencia. Es decir que por la actividad propia de los insecticidas que se van usando, se va haciendo la selección natural, se va haciendo la selección de las especies y van quedándolos resistentes, y esos resistentes son los que se reproducen luego y producen el descontrol. Así que justamente el enfoque basado en biocontroladores evita ese fenómeno de resistencia, ya que son, digamos, cepas y son bacterias y son hongos que para los insectos a los que van dirigidos no ofrecen resistencia. Entonces, esa por eso se trata de una cuestión innovadora, porque es usar biocontroladores en insectos plagas en la salud pública. Este convenio lo que hace es generar un punto de partida con un enfoque diferente, un enfoque mucho más innovador, y que requiere ir consolidando cada uno de los pasos, porque son tres instituciones que tienen que ponerse de acuerdo, que trabajar también con otras instituciones del Estado que pueden, en este caso, auxiliar financieramente un proyecto de esta envergadura. Así que se trata de ir consolidando cada una de estas etapas y hacerlo con toda la seriedad del caso, de manera que cuando ya se disponga de toda la producción, se pueda hacer que esté accesible para toda la población en su conjunto.